Música Hola, mi nombre es Daniel Calleni y te estamos invitando a que te postules como concejal vecinal de tu barrio. De esta manera vas a poder ser el portavoz ante el gobierno municipal de las necesidades y propuestas que tienen tus vecinos. Para esto tenés tiempo para postularte como concejal vecinal hasta el 31 de agosto en el centro comunal zonal de tu barrio. Y no te olvides que la gestión de nuestro municipio es una tarea compartida de todos. Música Música